La revista especializada Quercus dedica su tema principal al extraño caso de las garcillas buelleras de Lanzarote. El crecimiento demográfico de estas aves es de los más amplios y rápidos del mundo de los conocidos entre todas las especies de aves. A Canarias llevan llegando desde los años 60 de manera asidua y en escaso número, salvo en el caso de Lanzarote, donde se han asentado y su explosión demográfica ha sido tal que ha ocasionado problemas ambientales, sanitarios y económicos. El biólogo lanzaroteño Domingo Concepción participa en este prestigioso artículo sobre la garcilla huellera o en términos científicos, Bubulcus ibis. A Lanzarote, la primera pareja de garzas llegó en 1988 y se instaló en el Parque Ramírez Cerdá. A los ocho años se habían convertido en 50 parejas reproductoras. En verano 2017 el censo realizado arrojaba la impresionante cifra de 1.500 aves en la isla, un aumento sorprendente y preocupante.